¡Mira a ver! Mira a ver, Evita Aquí lo tengo Sí, mira Nomás no me muevas Pero sí lo ves desde aquí Desde la cámara Ay, pero te tiembla mucho Sí, es que por eso Este agarra más que también clara Está bien negrito Pero ya se va metiendo Medea cuá три ¡Suscríbete listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Misura ¡Suscríbete al canal! Ey,It colle ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias y Roger ¡Gracias! ll Gracias por ver el video.